No, 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 olvídalo, no. Diana no puede estar embarazada de Andrés, es que eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? A ver, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué Andrés no puede ser tan torpe para cometer dos veces el mismo error? Primero con Débora y ahora con esta. Es que no va a tropezar dos veces con la misma piedra, por Dios. Lola, estamos hablando de Andrés, del buenazo de Andrés. Recuerda cómo se quedó al lado de Débora cuando creyó que estaba esperando su hijo. Lola, ya ves cómo es con su hija, con el hijo de otra mujer. Andrés adora a los niños y cualquier mujer que lo sepa tiene un arma perfecta para retenerlo. La única que no usó esa arma fuiste tú, que teniendo a una hija suya y amándote como te ama, pues lo rechazas una y otra vez. ¿Qué? No, mira, solo tú crees en ese amor. Lola, reconocelo, Andrés te adora. Solo que ambos han saboteado tanto esa relación que ya la echaron a perder. Es lógico que Andrés se haya volteado hacia otra mujer a buscar un poquito de cariño. Yo no puedo creer que lo estás justificando, Adelita. Pues no. Bueno, un poco sí. Mira, no sé, no sé. Yo lo único que sé es que cada vez que pienso en ustedes dos me dan ganas de patearlos, pero por tontos. Mira que estropear de esa manera el amor tan grande y lindo que se tienen. Así es muy fácil que vengan extraños y los ayuden a romper con todo lo que los une. Tú con el angelote ese y Andrés con esa mujer. Ay, no. Que ahora tiene náuseas, ¿eh? Las mismas náuseas que tengo yo. No está embarazada. Es que no, no, no puede estarlo. Yo solamente digo que es una posibilidad. Porque Diana y Andrés viven juntos y seguramente pues también duermen juntos. Te enamoraste de Andrés. Por eso estás tan fría conmigo en la cama cuando hacemos el amor. Por él. Por ese florerito. Que en vez de agua lo voy a llenar de formol. ¿Y si te dijera que amo a Andrés Suárez? Si amo a Andrés Suárez, ¿qué? Mi mamá tiene razón. Este es el momento de huir. Tengo que irme. Pero no puedo. No puedo permitir que le hagan daño a Andrés. Simplemente no puedo. Porque... Porque lo amo. Lo amo. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo que intentaron matarte? Ay, Camilo, no hables con el termómetro en la boca. Dame acá. No, como lo oyes. Estaba a punto de saltar en paracaídas. Y Lola, que estaba empeñada en que no saltara porque según ella tuvo un sueño premonitorio. Abrió el paracaídas y lo encontró picado en varias cuerdas. Y luego Adelita vio a Félix, el socio de Tiberio, escapando del aeropuerto. Guau, qué peligro. Bueno, no tienes fiebre. La tensión la tienes perfecta. ¿Te duele algo? No, solo el alma. Y dile a la doctora que me duele porque no fue ella la que vino a verme, por favor, Yolanda. Ay, Camilo, si te hubieras quedado en el hospital, la hubieras visto más a menudo. Pero te empeñaste en salir antes de tiempo. Bueno, Andrés, me alegro que solo haya sido un mal susto. Con el permiso. ¿Me duele el alma? ¿No te da pena decir esas cosas y por qué tienes esa cara de idiota? Hermano, porque los cuidados de Yolanda son cortesía de tu tía, la doctora Palacios. Vamos bien, compadre, vamos de verdad muy bien. Pero sigue con el thriller, Andrés. ¿Tú en serio sigues empeñando, Sofía? Claro, tanto que más pronto a lo que crees me vas a llamar, tío, así es que más respeto. Así es que, ándale, continúa. Me estabas contando que Lola te salvó la vida. No, yo no te dije, yo no te dije eso. Lola saboteó el salto, pero no me salvó la vida. ¿Cómo eres terco? Claro que te salvó. O sea, si ella no hubiera abierto el paracaídas, ya serías una estampa en el pavimento. Andrés, Lola te salvó. No entiendo por qué no lo puedes ver. ¿Qué haces aquí? ¿Me puedo sentar? Sí, sí, claro. Vengo de visitar a Camilo. Supe que le dieron de alta. ¿Cómo está? Bien. Más impertinente y bromista que de costumbre. ¿Sabes? Es como si ese acercamiento con la muerte le hubiese inyectado más ganas de vivir. Pues me alegra mucho por Camilo. Y me alegra que podamos contar con él por mucho más tiempo. Ay, gracias a Dios. Lola, yo quería decirte algo. Esta mañana fui muy torpe. No me di cuenta de que tú, a tu manera, me salvaste la vida.